Este sábado 18 de septiembre, 4 de la tarde, Dios Mediante, es la gran inauguración del minimarque José Martín Ureña, en Amaseyes, próximo a la gallera, en Tarima, el Duo Carela. A bailar con mucho mambo, gratis, con el Duo Carela, sonido profesional. Este sábado, 4 de la tarde, gran inauguración del minimarque José Martín Ureña, a Amaseyes, Carlos Díaz, te esperamos.